Usted está escuchando las mezclas de los DJs de RMP Discomóvil 61007328 Voy a preguntar a los testigos, voy a pedirle a Sandra María y a Carlos Saraya por favor ponérseles de bien Creen en Dios y por más agrava de sus creencias, juran decir verdad, es adverso que está bajo la fe y juramente y que si se logra comprobar el contrario, el Señor está en el delito de tu juro y en nuestra ley castiga condición Joshua, es tu libre y expresa voluntad unirse en matrimonio a Michael, si es así, le contestas bien Michael, es tu libre y expresa voluntad unirse en matrimonio a Joshua, si es así, le contestas bien Conjuntamente van a encender ustedes dos la tercera vela En el tercer teléfono ustedes dos conjuntamente la entienden El dejar las tres velas encendidas al mismo tiempo simboliza la formación de una nueva pareja Pero sin anular la personalidad de cada uno de los individuos Voy a pedirle por favor a los contrayentes que van a apagar la vela que tienen en sus manos, la dice el trono ¿Pueden apagar? Al extinguir las dos velas en su artista al dejar a sus respectivas familias y unirse a su pareja que se personifica con la tercera vela que ellos encendían conjuntamente ¿Pueden apagar? El yo, Michael, entrego a ti y osa mantez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Formemos una media luna Y que al lado de los Ya ahora esposos Sean partícipe junto a todos ustedes De este grandioso Momento del Pridilis Se le pide Pasar aquí adelante Al señor Carlos Araya Y a la señora Sandra Alfaro A la señora María Cervas Al papá José Segura Junto a ellos Por eso levantando en alto Y brindando todos por ellos Por favor de pie Levantando la copa en alto Y brindando todos por ellos Podemos brindar y demostrar Nuestra alegría Diciendo salud Al contar tres Uno, dos, tres Este es el momento En el que Todos los invitados Amigos y familiares Pueden acercarse A los nuevos esposos A desearle A desearle personalmente Felicidades Felicidades Gracias por ver el video Vamos a animar a los primeros, vamos a darles un fuerte aplauso Fulner, nunca te olí nadie Cómo venceré, cómo amarte, siempre haré por ti, te miro y puedo, te decir, mis dudas se van, de alguna manera de no estar. Cómo vencer, cómo vencer, cómo vencer, cómo vencer, siempre haré por ti, te miro y puedo, te decir, mis dudas se van, de alguna manera de no estar. Dos sillas, tres participantes. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola, quiere ser usted una parte de mi cola. Soy una serpiente que anda por el bosque. ¡Ay, qué feo! ¡Ah! ¡Eso, eso! Ahora sí. La última. Ahí está la silla. ¡Ah! ¡Uh, qué feo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jaja! ¿Cómo se llama usted? Bianca Bianca Un fuerte aplauso a Bianca La ganadora Para todos los invitados Para que tenga Un deleite mientras Estamos viendo Vitalista, panesa, bebeleza Y artista nacional Dalio Tocando la canción De Sebastián Chatra No hay nadie más ¡Gracias! ¡Gracias! Rebañamos con Elder Jihy de John Reno Aplausos Con esta naominación Se prepararon ¡Me he dicho que no hay nadie más! ¡Me he dicho que no hay nadie más! ¡Me he dicho que no hay nadie más! ¡Listo! Y ahí están Música 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 Estoy real Dentro de mis manos Todas las llorias de la vida ¿Acaso te sientes? ¡Cumbia, cumbia! Todas las llorias de la vida ¿Por qué creo que tienes tu amor? Ya tevertí estaęs Es la fiesta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Usted está escuchando las mezclas de los DJs de RMP Discomóvil. ¡Suscríbete!